Bueno, después de tanto tiempo, un año casi, volvemos a un pesquero muy tradicional de la ruta 2 Quiero mucho, quiero el faro Así que bueno, vamos a ver que pasa, recién estamos entrando, ya vimos de la ruta la cantidad de género Es el primer fin de semana habilitado para la pesca, así que bueno, vamos a intentar la pesca de pejarres Y también un poquito de tarucha, si es que está aquí, vamos a mirar Hoy, este sábado, con compañía del chino, mi yerno, y mi consuegro, Juan Vamos a hacer unos tiritos, vamos a ver que pasa Y bueno, después, este, le vamos a mostrar a todo el grupo del pescador, como se encuentra esta laguna Vamos a ver, todo pienso que algo vamos a sacar Hay mucho movimiento en el agua, aparentemente, pero llevo dos profesionales de la pesca Así que ellos van a salvar el día seguramente Así que bueno, estamos en la última etapa de entrada Horario desde la siena, fenomeno, son ocho y pico Ya entraron todos, allá está el camping Ya completo de gente Con su parrilla, todo el mundo estábamos desesperados por venir Así que hoy, a reventar Bueno, nos vemos, chau Bueno, efectivamente, aquí estábamos En este hermoso pesquero, como siempre, muy bien conservado Es impresionante la gente que ha venido La verdad que todo el mundo tenía ganas de pescar Y este pesquero, por sobre todas las cosas Miren, miren las embarcaciones que están llegando Las que están allá Y como siempre, acá Germán, con toda su gente Nos está brindando su generosidad Y ahora pronto, después, cuando terminemos la pesca, vamos a hablar Porque tenemos novedades Parece que el pesquero El Faro va a incorporar Nuevas cosas para la comodidad del pescador Y sacamos un poco esto Por lo menos nos vemos las caras Bueno, gente del pescador, seguimos avanzando Recién llegamos, vamos a desarmar y después filmamos Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, acá del pescador En Chichis está la laguna tan preciosa Miren, segundo ejemplar Gordo, lindo Y unos 30 y algo de centímetros Muy buen pescado Así que bueno, vamos por más Nos vemos Y acá viene Juan Juan también con su pejerrey Muy bien Bien, Chichis Bien, bien Mirá, mirá que pescado se trae Juan Arriba ¡Ay! Y se fue Juan Y se fue Juan Era grande Bueno, gente Aquí estamos ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué dijimos en Chichis? El primer pejerrey de medida Y algo más Recién arrancamos Así que bueno Pareciera que hay bastante pescadito Vamos a chumbear un poquito Así que el primero ¡Chau! Vamos a ver Vamos por más ¡Chau! Acá el chino también Luisito que se va a trabar con la soda del ancla No importa Mirá, 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 mirá Mirá que pescado está sacando El sándwich es más grande Mirá, mirá 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 lo que es esto, chino ¿Qué sacaste? Muy bueno, eh Mirá Mirá que pejerrey tiene Chichis Una barbaridad, eh Una barbaridad Bien arribita Muy bien Mirá Mirá, Juan Qué pescado Te pasaste, Juan, eh Qué compañero de pesca que tengo, eh Mirá Chichis Chichis Gareteando ¿A cuánto? 15, 20 centímetros de profundidad Mojarra viva Buenísimo Otra vez Sí, otra vez Muy buen pescado, eh Aquí en Chichis La verdad estamos gareteando 300 metros de la costa Muy buen pescado Profundidad Mirá 15 centímetros Mojarra viva Re bien Re bien Nos vemos Chau Bueno, ya nos estamos despidiendo de Chichis Este, muy buenos tamaños Entremezclados con chicos Pero la verdad que el año que viene Cuando empieza la temporada de pejerrey Sin duda es para tenerla en cuenta Aparte está el pasto cortadito Mucha gente que se queda a dormir Y a pescar de costa Muy bien Muy bien La verdad Un día espectacular Atardecer hermoso ¡Suscríbete al canal!